Familia, y ahora vamos a conocer más acerca de los premios aquí en Lotería Santa Lucía. Claro que sí, yo sé que a todas las familias chileras esto les va a interesar mucho, y es que tenemos una cantidad muy grande de premios. Tenemos premios de tómbola, que son todos los que tenemos acá, tenemos premios por aproximación, que serían los dos anteriores y los dos posteriores de los números mayores, y tenemos premios por triple terminación. Esto lo denomina el premio mayor, bueno, los tres premios mayores denominan estos, que son los últimos tres dígitos de cada mayor, automáticamente todos los números que contengan estas cifras tienen premio automático. Y recuerda, Lotería Santa Lucía es una lotería con propósito, porque con cada billete que compras se ve y se escucha tu corazón. ¡Gracias!